Bueno, ¿se acuerdan de Paulina Rubio que en Chisme en Vivo, hace meses, sacamos la exclusiva, que tenía una demanda con David Alvarado? ¿Quién es David Alvarado? El insoportable que en todos los eventos de Telemundo maltrata a los periodistas y siempre lo tenemos que aguantar en los eventos porque es publicista de los eventos de Telemundo y Paulina decide contratarlo por 7.500 dólares al mes para ese tour, concierto que siempre es un fracaso. ¿Paulina fracasa siempre? No, últimamente. Últimamente hasta siempre llenaba lugar. ¿Cuándo vendió tickets Paulina Rubio? Paulina Rubio estuvo todo el tiempo. Mío, Amor de Mujer, La Chica. ¿Alguien pagó un ticket para ir a ver a Paulina ladrar? Yo sí fui a... Bueno, no pagué el ticket porque me lo regalaron, pero yo sí fui al anfiteatro de los Estudios Universal. Digo, tampoco le digas... A mí sí me gusta cómo canta tú. Aunque no cante, me gusta. Lo que pasa, Lisa, cuando alguien vive del pasado, hubo una época creativa de Paulina y ya se olvidó de crear porque se empezó a estar con los novios, a tener hijos y se olvidó. Se olvidó quién era. Acuérdate que hubo un tiempo que ella misma elegía sus canciones y siempre ha tenido muy buenas rolas. Aunque salga Vivi Gaitán diciendo que le robó el nombre de la chica dorada, lo que sea, Paulina tuvo su buena época. Pero pasó el tiempo. Ya no puede venderse como la reina last teenager porque es una señora mayor ya. Ahora, lo importante de esto es que este hombre que la está demandando porque no le pagó por varios meses, 7.500 dólares. Estos son sumas de 20.000 a 30.000 dólares. La persiguió Lisa por toda la mansión de Miami. Pero lo gracioso es las cosas que tuvo que hacer para servirle la demanda. En este país te tienen que esperar en la puerta de tu casa o golpearte en tu casa como Oriani, que no encuentra a Larry Ramos, porque el domicilio se cambia todo el tiempo. Si alguien sabe el departamento de Larry exactamente para servirlo. ¿Y qué pasa? Servirlo es como para entregarle la demanda. Correcto. Entonces, la mansión de Paulina, vos podés entrar a la mansión y tocar el timbre. Es una parecita. ¿Se acuerdan que Basúa y Colate hacían live desde ahí? Sí, pero a ver, dime una cosa. Aquí habíamos dado una noticia que ella se escapaba por la parte de atrás en el jet ski. Disfrazada. Pero, ¿eso es verdad? Sí. Paulina salió disfrazada de hombre para que no la demanden. Pero además este señor, Lisa, dice en el papel de la corte que salió hoy de David Alvarado, dice que él fue mansión cerrada. Esto es lo que tiene que poner el hombre para la corte de Miami. Miren la justicia de este país, ¿de qué se tiene que ocupar? De esta chica dorada. Mansión cerrada, puerta cerrada, bocinazo y golpe en la puerta sin respuesta, sin ruido. Es el 27 de marzo del 21. ¿Y luego? O sea, el tipo tiene que poner sin visibilidad en el interior, nadie llegó a la puerta, tarjeta izquierda. La otra, del 20. Aquí está. Diciembre, enero, febrero. También en marzo, el día 20, intento de servicio de juez Dilodo. Sí, el juez. ¿Qué es eso? Bueno, para entregarle los documentos, hubo, se le, fíjense bien, le estuvo marcando, contestaron, y luego ya que vieron que era él, le dijeron que no está. Correcto. Y después le dijeron que necesitamos un correo electrónico, le dijo el señor de Paulina, para por lo menos mandársela por e-mail. Y ella comenzó a ponerse a la defensiva, la señora que estaba ahí, colgó. Volvió a marcar para obtener información y no hubo respuesta. Tarjeta izquierda en la casilla de llamada de entrada, que es como una garita que tiene con el timbre para comunicarse el intercom con Paulina adentro. Por poquito, por lo que deja de ver aquí este señor, es que le decía, dile que no estoy, que a la muchacha por poco se le salía. ¿Qué pasa, Elisa? A la tercera vez que no te sirven la demanda, el caso se cierra. Así le pasó a American Express, la tarjeta de crédito que demandó a Paulina. Paulina se escondió. Qué triste vivir como una artista mexicana en los Estados Unidos, escondiéndose de la demanda. Qué vergüenza, la hija de la dosamante, la señora dosamante. Mira la maldad que tengo que me salió. Te tiraste. Bueno. Bueno, oigan, pero vamos con Andrea Legarreta. ¿Les parece bien, señor productor? Porque fíjense que se estuvo, dame su opinión sobre cómo le está yendo a toda la gente que está siendo balconeada en la serie de Luis Miguel. Adelante. Mira, la verdad es que al final en casa ellas han aprendido muchas cosas buenas, yo creo. Y por otro lado, nunca están solas. O sea, siempre en donde, por ejemplo, Nina con sus llamados, con la novela y así. Aparte que yo sé que están en una producción de mucha confianza, como es la producción de Carmen Armendariz, que conozco a todo su equipo. Sin embargo, bueno, siempre estamos cerca de ellas. Son niñas que sí saben cuidarse, saben que hay que darse a respetar y ser respetuosas también. Tienen que saber decir no, porque a veces vivimos en una sociedad en donde a veces nos da pena decir no, ¿qué van a decir de mí? Y entonces saben que no, que al final del camino ellas son las que tienen la decisión final sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre todo, ¿no? Al principio cuesta mucho trabajo aceptar y entender y comprender el motivo de tanta agresión o de tanta maldad, de pronto, ¿no? Pero el después te vas dando cuenta que no es específicamente conmigo, no es un asunto personal. Creo que es un asunto que cada uno está viviendo en su casa, en su espacio, quizás sufriendo situaciones tristes en su vida y que de pronto ellos deciden desahogarse de esa manera. La verdad es que al final más bien siento compasión, porque yo no podría desearle la muerte a nadie, no podría decirle cosas horribles, ni tomar mi teclado del celular o de la computadora para decirle algo horrible a una persona y desearle hasta la muerte. No somos un comentario malintencionado, eso no nos define y que al final pues tenemos que ser agradecidos por lo que sí tenemos. Andrea, en las últimas dos semanas se ha generado polémica por la serie de Luis Miguel, por los capítulos que van saliendo, porque cada capítulo sale un personaje diferente y pues obviamente cada personaje que ha sido representado dice, no me parece la manera en la que me representaron. Yo creo que al final uno tiene que dar esa autorización, insisto, la última palabra tendría que ser con la persona a la que están representando. Por ejemplo, pasaron cosas, por ejemplo, Stephanie, pero los que conocemos a Stephanie sabemos qué clase de chava es, qué clase de madre ha sido, que no es un oportunista, que nunca utilizó esta situación para ninguna forma negativa. Y la verdad es que al final yo creo que tiene que quedar ya en cada uno quién eres y quién no eres. Entonces, si para unos contar su historia, de pronto acaban manchando la imagen de alguien, a mí no se me hace para nada algo profesional de parte de quienes lo están escribiendo y más si no están autorizados. En mi caso yo no tendría miedo de nada, ya al final se han dicho cosas de todo tipo. Bueno, pues qué malo. Bueno, pues ahí está la opinión de la legarreta. Vamos con los chismes, muchachos. Bueno, vamos con los chismes. ¿Qué tenemos? No, pero espérense que va a salir el programa a las dos de la tarde del día de mañana de Lucía Méndez. ¿Qué creen, comadres? ¿Qué entrevista? Andrés García. Y chequen, les vamos a pasar aquí, que muchas gracias que nos lo dieron en exclusiva, lo que dice Andrés. Adelante. Yo creo que de las mejores telenovelas que se han hecho es la que hicimos tú y yo, tú o nadie. ¿Con qué hijo te llevas mejor? ¿Con cuál de ellos? Ninguno. Me envolté en una camioneta hace como dos meses aquí en la playa. ¿Cómo era tu relación con Luis Miguel? El deporte más extremo que existe es la mujer. ¿Qué mujer es la que más te ha hecho sufrir? Yo me acuerdo cuando el último capítulo de Tú a Nadie, tú le querías pegar a Pepe Rendón. Un fin de semana, estamos, nos chichichanchamos, esto, lo otro, pero ve ya tu casa, dame mi espacio y entonces así nos vamos a amar más. Comadres, espérate, escucharon bien lo que dijo que no quería a sus hijos. Esta entrevista, comadres, no me la voy a perder. También ya una vez que salga el día de mañana a las dos de la tarde le vamos a pedir permiso a Lucía si la podemos analizar aquí porque a mí me parece muy fuerte. Sí, vos sabés que Andrés está muy bien, Andrés tuvo años sin caminar y un tipo muy interesante de lo que sabe, ¿no? No, y lo que dijo eso que la mejor telenovela fue muy exitosa, comadres, pero se dieron cuenta como Lucía, placa, alta, bonita. Lucía, Lucía está en su mejor momento. Como que hizo, como que no sé, yo siento como que los años, la experiencia. Está en un buen momento ella. Y aparte de las pocas divas que nos quedan en México. Por eso digo, necesitamos estrella porque no hay. ¿De quién vamos a hablar? De Nielo. Pero le está rompiendo, ¿eh? No, está bien, me parece bárbaro que vaya al YouTube una diva como ella. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala y somos muy mayos porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Somos los agentes Águila Blanca 001 y Comaye 000 hasta que se te canse el dedo. Nosotros somos encubiertos en la farándula y no cubrimos a nadie. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Si te quieres enterar del cómo, cuándo, dónde y por qué de los famosos, ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme No Like, el programa que deja a los famosos desnudos ante tus ojos. Y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking News, agente 001 y... ¡Cero, cero, cero, cero! Con nuestra red de cucarachas informantes. Hacemos un batucazo con nuestra garganta ametralladora informática. Es porque tenemos los pelos de la burra en la mano. ¡Porque esto es un chisme No Like! ¡Porque esto es un chisme No Like! ¡Porque esto es un chisme No Like!